en desarrollo de operaciones de control y procedimientos tácticos fluviales en una de las vías pertenecientes al municipio de la gloria departamento del cesar tropas del batallón fluvial de infantería de marina número 17 capturaron a un sujeto el cual portaba un arma de fuego sin los permisos correspondientes el hecho se presentó en un puesto de control militar ubicado sobre las vías del mencionado municipio donde se identificó un sujeto de 37 años de edad quien en un comienzo de manera sospechosa intentó evadir el puesto de control de inmediato fue requerido para un registro de sus pertenencias donde se le halló un arma de fuego calibre 22 sin nombre y en su interior un proveedor con tres cartuchos al momento de la inspección el sujeto no presentaba ningún tipo de documentación correspondiente ni permisos para el porte de armas de fuego el sujeto fue capturado y el material puesto a disposición de la fiscalía seccional aguachica cesar donde deberá responder por el delito de fabricación tráfico porte o tenencia de armas de fuego según el artículo 365 del código penal la armada de colombia ratifica su compromiso de velar por la seguridad y tranquilidad de los habitantes del caribe colombiano asimismo invita a la población a denunciar situaciones sospechosas que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía a través de la línea gratuita 1 46 6 6